¿Cómo están? Bienvenidos, horóscopo, predicciones para el signo de Pisces esta nueva semana. ¿Quieres descubrir también cómo estará tu 2024? Ya sabes que encuentras el video en el canal y puedes suscribirte. Pero vamos a descubrir esta nueva semana el signo de Pisces. ¿Cómo va a estar en el plano energético? ¿Qué es lo que viene, qué te acompaña, plano laboral? Y por supuesto también en el plano sentimental. Bueno, una semana que para empezar con el signo de Pisces es productiva. Si es una semana buena, porque el signo de Pisces por fin vas a aclarar tu mente. Pisces es un signo de agua, es muy soñador, pero a veces es muy creativo. Pero al ser tan soñador, quiere hacer cosas que a veces o no se pueden, no te corresponden o no estás en el tiempo. Lo que sí te digo es que lo que te está beneficiando esta semana es que tienes las cosas claras. Sobre todo algo que tenías en mente, que te preocupaba, que ahora ligado al tema laboral, mejora. Entonces dice, tú vas a verte involucrado, involucrada en mucha acción, en mucho movimiento, tratando de encontrar equilibrio en la parte de trabajo. Y bueno, estás haciendo cosas totalmente novedosas. ¿Por qué? Porque el signo de Pisces es muy creativo y tu creatividad va a estar súper activa y en alza. Documentos, veo que firmas papeles, vas a hacer trámites, vas a hacer algún negocio, cosas legales. Aquellas personas del signo de Pisces que tengan un juicio, esta semana van a saber algo, van a descubrir algo que al final te va a dar como ganador o te va a beneficiar. Temas de herencia, firma de contratos para trabajo, eso también está bien aspectado. Lo único que sí preocupa un poco, pero lo cual tiene que ocuparse el signo de Pisces, es el trabajo. ¿El trabajo por qué? Porque estás haciendo de todo, pero te das cuenta que todo lo que hagas no te funciona. Y no te funciona porque yo recomendaría que Pisces sí tiene que hacerse una pequeña depuración, un trabajo energético, un florecimiento, abrir su camino. Estás como anclado, como que no te mueves, como que no encuentras salidas, respuestas, soluciones. El día martes es importante, martes y miércoles, para liberarte de una deuda y de un problema que te está generando un estancamiento en el trabajo porque esta carta dice que tienes un pequeño retraso de algo. A ver, si esto pasa no te angusties, por favor, no te preocupes. Ya sabes que es una cuestión natural, que simplemente te va a llevar a que luego, después de que pases por este problema, sepas cuál es la solución. Y esa solución la vas a encontrar el día miércoles. Así que actívate, actívate, actívate. No prestes dinero. Si le prestaste a alguien y se lo estás cobrando, bueno, esta semana el signo de Pisces no se lo van a pagar. Siento que no es el tiempo de mover ningún trámite. Los trámites van a mover solos. Entonces, no vas a hacer nada, pero las noticias llegan para ti que te van a ayudar. Sin embargo, Pisces, ya en su tema sentimental, en un tema de amor, cambio de look. Van a hacer un cambio radical en alguna área de su vida. Eso te va a hacer sentir bien, cómodo, cómoda. Mira cómo va a llamar mucho la atención. También estará en el tema de la familia sembrando Pisces como una semillita. Dice, yo quiero hacer que crezcan muchas cosas en mi vida. Es el momento, es la semana. Aquí sí, por el contrario del trabajo, yo le pido al signo de Pisces que mueva todas sus fichas, todo, contacto, llamadas, ser creativos es lo más importante. Vas a poder acumular algo que es bueno, interesante, que te dice que tú sí o sí vas a sacar adelante muchos proyectos. Los que están solteros y son enteras van a llamar mucho la atención y van a salir bien librados de todo lo que pensaban que era sufrimiento. No, la belleza es parte de tu vida. Si tú sabes quién eres, cómo eres, obviamente te amas, te amarán. Pero hay un trabajo importante que tienes que hacer contigo, Pisces, que es saber que eres una persona importante. Mira cómo te marca una carta de fortaleza. Vas a ser también muy importante para alguien. Te van a llamar y vas a estar en contacto con una persona muy especial para ti. Así que la felicidad le ronda al signo de Pisces. No va a tener por qué quejarse porque hay muchas cosas que se sembrarán durante esta semana y que van a germinar así, pero grandemente en tema del amor, en compromisos, en todo lo que quieras hacer durante la próxima semana. Pero es justamente, este es el tiempo para darte a conocer, a valer, porque van a encontrar personas, te van a decir lo mucho que te quieren. Es más, hay como una especie de regalo. Hay un regalo y una sorpresa para el signo de Pisces. Esto ya en la parte sentimental, emocional, pueden ser los hijos, puede ser la pareja. O también dice que empieces a darte un engreimiento, cambios de look, cambios de hábitos, cambios de alimentación, que a ti te va a sentar muy bien, pero te veo súper feliz. Ocúpate más en un tema de dinero y de trabajo para mover tu energía. Predicciones 2024 en el canal. Nos encontramos la próxima semana. Chao.